Pueblo mío Yo vengo pronto Y has tenido mi venida por tardanza Estás dormido Y ya el tiempo se agotó La trompeta sonará Y los míos se levantarán Despierta ya, iglesia del Señor No ignores más y escucha su voz Cristo viene ya a buscar su pueblo Y tu primer amor ¿Dónde quedó? Despierta ya, iglesia del Señor No ignores más y escucha su voz Cristo viene ya a buscar su pueblo Y el aceite de tu lámpara se agotó Pueblo mío La indiferencia Se adueñó de tu corazón Y has dejado la oración Yo te quiero usar Te quiero bendecir Pero las manchas de tus vestiduras No me permiten el propósito cumplir Despierta ya, iglesia del Señor No ignores más y escucha su voz Cristo viene ya a buscar su pueblo Y tu primer amor ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Despierta ya, iglesia del Señor No ignores más y escucha su voz Cristo viene ya a buscar su pueblo Y el aceite de tu lámpara se agotó Se abren los cielos Suena la trompeta Los suyos subirán Se levantarán Y con ropas blancas Le adorarán Y cara a cara Le verán Se abren los cielos Suena la trompeta Los suyos subirán Se levantarán Y con ropas blancas Le adorarán Y cara a cara Le verán Despierta, iglesia 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 Iglesia